Hola compañero de Revloj, hoy te vengo a decir como editar tus videos para colocar música de fondo en tus videos que ya se que te gusta mucho Lo primero que te digan es que es cargar esta aplicación llamado Game Master Aquí lo único que te viene es aca, le vas a hundir a medios y esperes desde el principio para que puedas ver y todas esas cosas Bueno, abre la aplicación, Game Master, la abre Esperamos Después saca lo hunde a recordar más tarde, después lo hunde saca a esa bolita del centro A esa Y de ahí, bueno, de ahí le hunde a medios Y busca la... la... El video Como por en este instante es este el mío Que hace ratico y le hunde Si te sale esto, voy a hacer una copia de 720 Y ahí tienes que esperar unos momentos ahí hasta que cargue la imagen Y luego hunde saca al chulito aquí de arriba que aparecen ahí Y después ahí, listo, y esperamos a que cargue la... El... El video De una vez que haya cargado el video, como en este momento, el video se trata de esto Bueno, como pueden ver, ahí estoy... Ahí estoy colocando en este momento, aquí tengo por aquí unos 700 millones de aquí Dejando, entrenando a mi... A mi... A mi personaje Solo Mientras tanto que yo voy creando esto Ahí mi personaje va haciendo eso Bueno, después de ahí le va a subir audio Y después busca acá donde dice canciones Acá yo tengo gom y misleadintitle Aquí yo voy a colocar misleadint Entonces le hundes acá a más Y ahí ya está Y le hundes a la chulito que está allá Y de una vez ahí está Pero voy a correr esto Y como puede ver... Ahí ya está listo el video que tengo Y después para subirlo le hundes... Ay, pero que yo no me acuerdo Creo que le hundes a... Ay, no me acuerdo Aquí, creo que ahí Sí, ahí lo le hundes, entonces acá le aparece sin título Acá ya está Entonces aquí va a estar Voy a reproducirlo Así que voy a introducirlo como puedes ver ahí ya es el vídeo de cómo editarlo entonces para compartir le hundes acá a estas tres bolitas y ahí le va a aparecer youtube y bueno acá le va a aparecer definición si quiere esto que esto hd o en este caso 360 para que no se demore este vídeo y después le hundes en exportar y acá le dice no gracias a guardar como marca de agua y ahí espera que cargue voy a cortarlo y de unos que vaya que haya terminado el este el costo de exportar ahí ya estaría ahí ya estuvieran subiendo ahorita le va a aparecer a uno de que de dónde lo quieres donde lo quieres que que qué a dónde lo quieres mandar o cosas así vamos a esperar a que cargue para que diga que eso es feing o lo que sea bueno ahí ya está yo no sé qué está o sea ya se graba y ya queda exportado y entonces le voy a sacar esa bolita acá le hunde en youtube y después ahí de ahí te va a mandar a la página de youtube y ahí le colocas el título y todo así que bueno esto sea el título bueno acá le colocas todo el título lo que sea en la descripción si quieres y ya y después le hundas a la flecha de allá azul pero le hundo porque yo quiero para que vea entonces ahí te manda aquí se tiene que subir automáticamente pero voy a borrar la carga porque voy a subir este vídeo que estoy grabando así que ya espero que te haya servido amigo para que puedas así editar el vídeo poquito a poquito que vas aprendiendo así que nos vemos un saludo y chao y chao